Los remanentes del huracán Jana dejaron al menos dos muertos y cuatro desaparecidos en el noreste de México. La Coordinación de Protección Civil informó el lunes que los dos fallecimientos ocurrieron en el estado de Coahuila, limítrofe con Estados Unidos. Una mujer y su hija fueron arrastradas por la corriente de un río mientras intentaban atravesar a bordo de una camioneta. Dos de las desapariciones también ocurrieron en Coahuila, mientras que las otras dos se registraron en el vecino estado de Nuevo León. En el colindante Tamaulipas, la crecida del río Bravo, límite natural con Estados Unidos, mantenían alerta a las ciudades limítrofes de Reynosa y Matamoros. Las precipitaciones provocaron numerosos cierres de carreteras en la región, además de deslaves de cerros e inundaciones y cortes de electricidad que afectaron decenas de barrios. Casi 1.200 personas se encontraban en 11 refugios temporales de la región. Unos 12.000 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional fueron desplegados para atender la emergencia junto con personal de la Compañía Estatal de Electricidad, Agua y Protección Civil. Pese a los daños y las pérdidas humanas, las lluvias de las últimas 48 horas lograron incrementar el nivel de agua de 18 presas en los tres estados, que habían enfrentado varios meses de sequía. Hannah se degradó el domingo a tormenta tropical a su paso por Texas y es el primer huracán de 2020 sobre la costa del Atlántico.